Chú, 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 chú. Con mi asedrezata, borra tu tirado, caqui en la mano, es mi logra, me esta hora ataca, ¡Faparza puta! Yo te quiero que nadie destroce mi doble arte, mis puños y mi mierda, todo sigue en la calle, con cosas purgares, tengo hasta los huevos, Yo creo que es de pierna, de cabrón, de mi dinero tan fugaz Son Juan hijos de punta, de lenguado, que habla mierda sobre mi estilo en un bar Y a todos que va lejos, y a todos que va atrás Y a tu humanidad, el respeto, la igualdad Y a veces, se torció el camino, expertos admirando el estilo Y desde entonces digo, no me paran idiomas Las mujeres, las rocinas, las cortinas, las cortinas, las cortinas, vamos Cuando ando todo ciego, cuando ando por las calles, el hígado estrujado En barras, en barras, en barras, en Jolito Suárez Y dame Lupengo, Lupengo que está, era una cerveza Ya se acercan las penas, nunca nada en la vida Yo nunca fui cortante, en golpes hay del suerte Así se apartan y ya llegaron en su vida Bacó el América mensaje, dejaron rimas de las cortinas de embalaje Llegaron sus letras, comentan que están patadas El estilo granuja, masacrado, soñacada ¿Qué vas a hacer? Que solo quiera saludarle, pues vuelve su dinero Nunca pensé en rodario, trazaña de respeto Que no se llevan rey Todo va bien, lo que haces tú Bacata con tu falsa banda, lo que hago yo Bacata con mi tu rimas basta Tu palafora, masacallados en la calle Bacate si está entendiendo en ti Sus palabras, sus casales, amigos, sus cacalles Llegaron grandes tragos, es justo lo que brindan Trabajo con el brindan su juez Que vas a hacer a Tú, Perudú, el tribocio, duca y de su pie Trabajo con el médico El tribocio es tercero En el micrófono En el puno 99 8 Demostrando el puto exquisito, el estilo de la duja está en vuestra cara Es el gran puesta, auténtico ragamufo La máxima representación del hip hop en la perroyo Si le joda a quien le joda, pintando a quien le dice Tú que va a ser real, siga tanto mierda en la U Que yo, un unir de sí, con una base robada Y un simple micrófono, me doy cien patatas Así que apartas del paso de los grandes dragos Hijo de puta ¡Gracias!